... ... ... ... Hay que ver con los patalaos y el patán. Si hay un patalón, ¿no? Sí, patalón. ¿Si? 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 ¿A esa no? Sí. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal vecinos? ¿Qué tal paisanos? Ven, hacía muchos años que no tocábamos aquí en Gangas. La verdad es que necesitábamos hacerlo. Teníamos ganas de estar aquí con vos. Y ofrecernos un nuevo espectáculo. Ven, ahora que estamos aquí, intentaremos coñar el camino a Santiago. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una guerra, una paz, un miedo, un rapato, una gaita La bolina es fallada por un mundo Aguyente y la raza es peligrada Una guerra, una paz, un miedo, 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 un ¡Oooh, oh before! No hay ni color por esta costa No va a creer de las abas en uno de mis temas Una mente, corazón, que se te cala Una tierra, un poco de pala La manera de buscarlo, no se paga La forma de bailar, no se chan Y miras a la lazo, un polián Una tierra, un poco de pala Una tierra, un poco de pala Una tierra, un poco de pala Gracias, las niñas Gracias, Cangas Ven, esto es una versión Esto es una versión Esto es una versión Una tierra, un poco de pala 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 La tierra, un poco de pala Una tierra, un poco de pala Una tierra, un poco de pala ¡Gracias! 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 Es de versión a versión Esta Es la versión que sacamos El último disco, no solo Noite de Pedra Una versión de un mítico grupo Supertrap Eso, para corregirlo De versión a diversión ¡Vámosala! ¡Gracias! 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 Bueno, esta es una canción que para no significa mucho porque el año pasado morré uno de los autores de esta canción que la interpretaba, que era nuestro amigo Prudencio Romo es componente de Oztamara. Va por ti, amigo. ¡Gracias! 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 Galicia